Estimados amigos, os saluda Ricard López. Vamos a hablar del principio maestro Hei Batoai. Quizá una de las cosas más importantes en la meditación es el hecho de no juzgar, ya que juzgar nos lleva a la dualidad, a la separación, mientras que meditar, sin juzgar, sin analizar, sin etiquetar, nos lleva a la unión. Por eso, os voy a explicar el principio maestro de la paz y el amor, el principio maestro de Hei Batoai. Es el principio de no juzgar. Cuando hablamos de no juzgar, nos estamos refiriendo al juicio de valor que hacemos sobre las demás personas. Este es el principio maestro de todos los grandes maestros. Para comprobar si un maestro es bueno, basta con escuchar sus palabras, Si habla mal de alguien, entonces no es un buen maestro, ya que criticar implica no aceptar lo que se percibe y rechazar aspectos de la propia sombra. En cambio, si no critica, entonces en principio es un buen maestro. Muchos os dirán que no juzgar es una idea romántica del pasado, que juzgar es una cosa intrínseca a la naturaleza humana. En fin, os darán muchos argumentos para que juzguéis considerando el juzgar como una cosa buena y necesaria. ¿Sabíais que los que juzgan, al no disponer de toda la información necesaria, raramente juzgan de manera imparcial? ¿Sabíais que los que juzgan suelen ser muy severos con los demás y muy benevolentes consigo mismos? ¿Sabíais que los que juzgan continuamente tienen su autoestima baja? ¿Sabíais que los que juzgan, aparentando ser superiores, en realidad se sienten inferiores? ¿Sabíais que lo que se juzga de los demás, en realidad es un reflejo de lo que no se acepta en uno mismo, la sombra? Si queremos que nuestro planeta sea un lugar de paz y amor, se hace imprescindible la aplicación de este principio maestro. Solo así florecerán la confianza, el amor, el perdón y la compasión. Los regalos de no juzgar son los siguientes. Al no juzgar a los demás, los demás no os juzgan a vosotros, aunque este es el regalo menos importante. Otro regalo es que al no juzgar, vuestra mente se vuelve silenciosa y lúcida. Otro regalo es que comprendéis y aceptáis lo que percibís. Otro regalo es que aumenta el amor hacia los demás y hacia vosotros mismos. Os volvéis generosos, os aceptáis a vosotros mismos, tomáis conciencia de que todo es uno. Y por último, quiero aclarar que el no juzgar no debe ser consecuencia de un control de las palabras, sino que ha de surgir de forma natural y espontánea como resultado del desarrollo de la sabiduría del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!